Ante Javier Cervera, porque no he preparado esta intervención, no me ha dado tiempo a escribirla por razones personales. Me avisaron de este congreso hace ya muchos meses, pero bueno, por una serie de razones personales, no es que no haya tenido tiempo, es que no he tenido ganas de escribir. Así que, por consiguiente, yo voy a improvisar. He pensado naturalmente en lo que les iba a decir, pero no, si encuentran ustedes una falta de hilazón, atribuyanle simplemente al hecho de que estoy improvisando. No lo suelo hacer, no lo suelo hacer, pero en esta ocasión voy a hacerlo. Hasta, digamos, los años 70 del pasado siglo, la historiografía sobre la guerra civil española, que ya era muy abundante, por aquella fecha se calculaban 10.000 o 15.000 libros aproximadamente, sin contar los artículos, desde el punto de vista de la evidencia primaria conservada en archivos nacionales, públicos o privados, era prácticamente inexistente. Los libros, generalmente escritos por hispanistas, como se ha dicho esta mañana en el extranjero, y que, en general, pero no siempre, rebatían algunos de los principios fundamentales de lo que yo llamo el canon franquista, desde el punto de vista de las evidencias primarias, estaban basados esencialmente en la colección de documentos diplomáticos alemanes que los aliados empezaron a publicar desde el año 1948-49 y que se publicaron, el 49 en inglés, el 51 en el original alemán y en el 52 o 53 son cifras, años aproximados, en una visión, en una versión más sucinta en francés. Hoy están todos en línea, hoy están todos en línea. Y, naturalmente, hay todo un sesgo en la historiografía de aquella época en la medida en que se utilizaban los documentos primarios de la época que eran de origen alemán. Ni los franceses, ni los ingleses, ni los italianos, ni los rusos, ni muchos otros países habían publicado los suyos, los suizos tampoco. Una excepción corresponde, sin embargo, a cierta historiografía norteamericana. En aquella época, hoy quizá menos, pero en fin, en aquella época los americanos eran los adelantados en la desclasificación y si bien no publicaron los tomos correspondientes a la guerra civil española, sí publicaron algunas otras cosas por motivo de la postura combativa de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el año 45, 46 y 47, en contra del régimen de Franco, que complementaban bastante lo que se conocía en términos de fuentes primarias sobre la guerra civil. De España no voy a hablar mucho, en primer lugar, porque los archivos estaban cerrados a cal y canto. Hacia el año 1972 o así empezaron a abrirse para algunos privilegiados, generalmente militares, los hermanos Salas Larrazábal y algún otro, pero bueno, con muchas cautelas, y el coronel Martínez Vande, que publicaba la serie del Servicio Histórico Militar, las monografías sobre la guerra civil, generalmente estaban muy escorados del lado militar y las implicaciones políticas o sociales o económicas que de ellos se desprendían eran relativamente limitadas, en algunos casos incluso inexistentes. Es decir, que hacia principios de los años 70, pues las fuentes que se habían utilizado eran en general literatura de la época, periódicos, testimonios orales, libros de memoria, no eran fuentes desdeñables, ¿no? Bornaud Boloten publicó su primera versión de su libro, que después continuaría, pues no sé si es el año 1960 y tantos, basándose en sus experiencias en la guerra civil como corresponsal, en los panfletos, los folletos de propaganda, los periódicos que había ido recolectando. Herbert Southworth, que escribió un libro que para mí fue fundamental, y quizá es el que más ha influido en mi carrera profesional como historiador, el mito de la cruzada de Franco, que se publicó hacia 1963, una cosa así, en Francia, en francés y en castellano, por ediciones ruedo ibérico, aquí estaba rigurosamente prohibido, hizo un ataque despiadado, un análisis despiadado del canon franquista, y puso de relieve muchas cosas que después se han revelado ciertas. Toda esta historiografía estaba muy enfocada hacia lo que esta mañana se ha denominado historia política, historia militar, historia diplomática o de las relaciones exteriores, con algunas incursiones en historia cultural, pero siempre con la ausencia de fondos primarios. Bien, esto empezó a cambiar, y debo confesar, no crean que en esto me ponga una medallita, simplemente constato una cosa que es conocida, lo he explicado muchas veces, el primer historiador español que entró en un archivo extranjero, era, fui yo, en los archivos alemanes, sí, se había publicado una colección de documentos diplomáticos alemanes, pero eso era la micromilésima parte de los fondos diplomáticos y militares alemanes, que ya entonces eran de acceso libre en Alemania, porque habían sido devueltos por las potencias que en su momento habían ocupado Alemania y que habían estado en el nacimiento de la República Federal. Al año de los Arcos 50, los franceses, los ingleses y los norteamericanos devolvieron a la Alemania Federal los documentos, millones de documentos que se habían llevado después de la victoria sobre el Tercer Reich, lo devolvieron a sus legítimos dueños y hacia los años 60, finales de los años 50, principios de los 60, pues ya el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa Alemán pues habían empezado a abrir sus archivos después de haber sido organizados a todos los historiadores y yo, por razones profesionales ligadas a mi puesto diplomático en Alemania, pues entré allí en el año 1971, en el año 1971, es decir, recién abierto. Bueno, publiqué un libro que se tituló La Alemania nazi el 18 de julio basado en fuentes primarias alemanas. Poco a poco, poco a poco, se fueron abriendo los archivos. Los archivos que más rápidamente se abrieron, yo ahora no sabría decir cuáles, pero creo que posiblemente fueron los ingleses, los británicos, para ser exactos. Pero ya empezamos a hablar de los años 80. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, en aquella época, se aplicaba rigurosamente la regla de los 50 años. Como la guerra empezó en el año 1936, pues hacia el año 1985-1986, pues los británicos empezaron a abrir archivos. Un par de años antes habían empezado a abrir algo también sobre la República. Luego ellos han continuado, han continuado, todos los archivos han ido continuando, los franceses empezaron a abrirse, los italianos también empezaron a abrirse, los norteamericanos ya se empezaron a abrir también, hacia los años, principios de los años 80. Los rusos, muy importantes, hemos tenido que esperar hasta la perestroika y hasta el colapso de la Unión Soviética. Habían publicado documentos diplomáticos ya antes, una colección importante de documentos diplomáticos, pero claro, los documentos diplomáticos de la época que publicaban durante el periodo de la Unión Soviética estaban muy cuidadosamente escogidos. Es decir, sí, eran una fuente, eran una fuente importante. David Cattell escribió dos libros sobre comunismo y guerra civil, o la Unión Soviética y la Guerra Civil, basándose en periódicos y en documentos diplomáticos soviéticos publicados, pero esto, al fin y al cabo, fortalecían, respaldaban la visión soviética de la Guerra Civil. No eran documentos a los cuales pudiera uno acceder. Ya después del colapso de la Unión Soviética, se fueron paulatinamente abriendo los archivos y varios historiadores, los españoles primeros que fueron a ellos fueron Marta Vizcarrondo y este Elorza, Antonio Elorza, que vieron algunos papeles de lo que era el Instituto de Marxismo-Leninismo y que después se pasó a denominar Archivo para la Historia Social y Política de la Unión Soviética y que fue una cosa más bien limitada, aun cuando su libro, me parece que llamaba La Comité ni la Guerra Civil o algo así, queridos camaradas, pues fue Un Despertar, se publicó en España en 1981 o 91, no me acuerdo ya muy bien, las cifras me bailan. Después fueron por allí dos o tres historiadores más, cuyos libros se han publicado en castellano, fue Kowalski, fue Frank Schauff y no sé si algún otro que publicaron sus libros. Estos historiadores eran historiadores de la Unión Soviética, historiadores que estaban familiarizados con la Unión Soviética, pero no sabían nada de la Guerra Civil Española, ni de España, todo hay que decirlo. Se publicaron incluso alguna selección de documentos muy limitada, unos 90 documentos en un libro que hizo furor, que publicó Plaza y Janés, dirigidos por un historiador norteamericano, excomunista, Stalin y la Guerra Civil o algo así, que se llamaba, muy malos, muy malos, los documentos eran fidedignos, pero las interpretaciones e incluso las traducciones en ocasiones eran francamente malos. Así que también me corresponde a mí el honor, el deshonor, según se mire, de haber entrado ya como historiador especializado hasta cierto punto en la Guerra Civil Española en los archivos soviéticos. Y yo no me contenté, naturalmente, con los archivos del RGSPA, no porque no fueran interesantes, que lo son, sino porque yo entendí que para determinar los aspectos fundamentales de la participación soviética o de la intervención soviética en la Guerra Civil Española, a donde había que ir era claramente a dos archivos, al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y a los archivos militares. También, también por la cosa del oro de Moscú y todas esas cosas, a los archivos de economía. Así que yo vi los cuatro grandes archivos, yo creo que en Asuntos Exteriores fui el primer historiador occidental para abordar los temas de la Guerra Civil en entrar, y lo mismo pasó en los archivos militares, pero puedo equivocarme. En fin, para entonces, ya los archivos se habían abierto de manera general, con limitaciones. En estos momentos, en lo que yo sé, en lo que yo sé, pero puedo equivocarme, porque uno va siguiendo, yo voy siguiendo los archivos en función de mis propias curiosidades y mis propias necesidades de investigación, hay solamente dos núcleos que permanecen cerrados a cal y canto. A cal y canto. Uno es, no les sorprenderá, en Rusia. En Rusia hay una inmensa cantidad de papeles que cuando yo estaba allí, he ido allí hasta 2011 o 2012, que no estaban abiertos, que se referían a cuestiones militares, a cuestiones militares. Y ahí hay, yo no sabría estimar el número, pero miles de legajos, miles de legajos. Más los del archivo de la Presidencia, de la Federación de Rusia, los archivos, por así decir, más cerca de Stalin, que siguen cerrados, aun cuando se han hecho alguna publicación de documentos conservados en ese archivo, que muchas veces repiten los que se encuentran en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en los archivos militares. En otras ocasiones, no. Eso es por un lado. Ahí hay un bloque que dará bastantes ideas, informaciones, sobre los aspectos militares y en parte políticos de la Guerra Civil Española vistos desde el lado semitico. Y luego, el segundo gran bloque que permanece cerrado a cal y canto, no se lo van a ustedes a creer, pero es la pura verdad, son los archivos del Servicio de Inteligencia Exterior Británico, MI6. No hay ningún papel sobre España que se haya hecho público desde por lo menos mitad de los años 20 hasta mucho después de la Guerra Civil. Hay una historia oficial debida a la pluma de un historiador de la Universidad de Queen's University de Belfast, Kirk Jeffrey, que ha escrito una historia oficial de MI6, sobre todo desde los comienzos hasta 1945-46 aproximadamente. Tiene un capítulo dedicado a España. Es un capítulo que se puede cortar del libro y rigurosamente tirarlo a la papelera porque no dice prácticamente nada. Eso sí, algunas anécdotas, algunos episodios chascarrillescos que no se sonríe, pues un oficial que es británico de inteligencia muy famoso que es detenido en Madrid en la Gran Vía porque iba disfrazado de señorita. Bueno, muy importante porque tenía un detentador de grandes secretos y tal. Le detiene la policía española, no sé, ya no recuerdo por qué. Eso está muy bien, es una anécdota muy preciosa y tal. Hay una excepción, hay una excepción a este casi vacío absoluto que son los documentos de MI6 y sobre todo de la inteligencia de comunicaciones de Bletchley Park que se encuentran en los archivos nacionales británicos y que se relacionan con ciertos aspectos de la política británica hacia España durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. En particular, las informaciones que se refieren al paso clandestino de convoyes militares alemanes por el estrecho de Gibraltar camino del África Core, básicamente, en Libia, esencialmente, durante un periodo muy breve. Hay muchos papeles del MI6. Se reconocen fácilmente por las siglas CX y por CX que venían de los archivos militares. También hay otra excepción y son los interceptos, es decir, los cables interceptados, cables telegramas interceptados por los servicios de escucha y de inteligencia británicos no MI6. No MI6. desde 1922 aproximadamente hasta 1945. Aproximadamente. Todos estos se guardaban, los interceptaba el servicio de escucha británico que se encuentra erradicado, se encontraba y se encuentra erradicado en el oeste de Inglaterra, en Cheltenham, y hay una selección que para los años republicanos y de la guerra civil es bastante interesante pero que después ya es masiva. Pero como España no interviene en la guerra civil, en la guerra mundial pues hay también la cosecha que de los interceptos españoles se obtiene es bastante limitada, es bastante limitada. Además, con cosas muy curiosas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál fue el hecho de relevancia internacional más potente de la segunda mitad de la década de los 30 antes del estallido de la guerra europea, ¿cuál es? Probablemente muchos de ustedes dirán el acuerdo de Múnich, la conferencia de Múnich, ¿no? ¿No? ¿Sí? Septiembre de 1938. Bueno, pues el periodo comprendido entre julio de 1938 y diciembre de 1938 en donde me imagino que la escucha británica estaría al loro de manera la más intensiva posible ha desaparecido. Ha desaparecido. Y cuando yo lo detecté en el archivo de los archivos militares en el catálogo de los archivos nacionales británicos me encontré con una formulación que es maravillosa, ¿no? Es decir, perdida, perdida, documentación perdida en tránsito. Missed in transit. Es decir, nadie sabe dónde ha ido, pero me imagino que habrá ido a la papelera o habrá vuelto a Cheltenham o a donde sea, ¿no? ¿Por qué? Pues pueden ustedes imaginar que porque la escucha británica en aquellos meses del verano de 1938 y de cara a la conferencia de Munich estaría trabajando a la máxima potencia y como me dijo un ex embajador británico que fue jefe del Joint Intelligence Committee del Reino Unido, pues hombre, es que ahí habría cosas que no gustaban al gobierno de su majestad. Evidente. Es decir, esta es la situación hoy. Esta es la situación hoy. ¿Qué nos aportan los archivos británicos? Bueno, hay que entender un poco el funcionamiento de los sistemas diplomáticos de la época que con todas las diferencias del mundo obedecían a pautas muy similares. Obedecían a pautas muy similares. Una de las grandes sorpresas es que cuando entré en los archivos rusos exsoviéticos pues me encontré con que realmente las pautas de trámite burocrático de la información pues eran las mismas que tenían los ingleses, que tenían los franceses o que tenían los norteamericanos, muy similares, muy similares. El contenido naturalmente era muy diferente. Pero las pautas son similares porque son las propias de sistemas burocráticos de relaciones exteriores generalmente lideradas por los ministerios de asuntos exteriores con la inyección de los ministerios de defensa, de los servicios de inteligencia, los ministerios de economía, dependiendo un poco de los temas pero que estaban centralizadas o canalizadas en último término a través de los ministerios de relaciones exteriores. Y ahí, dependiendo de los periodos, porque claro, los periodos cambian y los intereses de los estados interesados, por así decir, en lo que pasaba en la península ibérica o en España también cambiaban con el paso del tiempo, pues obedecen a pautas también similares. Me imagino que en los archivos de aquellos países que de alguna manera tuvieron interés por España o por la guerra civil, que es lo que nos congrega hoy aquí, pues se harían, se actuaría de la misma manera, pero con acentos diferentes. Por ejemplo, yo no he trabajado en los archivos latinoamericanos, de ningún país latinoamericano, me he acercado un poquito a los de México, pero no he trabajado en ellos realmente, pero a estos países, con la excepción de México, insisto, y ahora me referiré a él, ¿qué les interesaba? Bueno, pues la suerte de sus connacionales en España, las relaciones políticas que mantuvieran con el gobierno de la república ante el cual tenían representaciones o las autoridades sublevadas a las que poco a poco fueron enviando representaciones oficiosas o, de manera muy destacada, la suerte de sus connacionales. En España había una colonia latinoamericana y, claro, pues, y también, por último, los evacuados, cómo tratar con los refugiados en sus embajadas que se atenían al privilegio del asilo diplomático que la república otorgó con gran generosidad, pero que planteaba problemas de comunicación, coordinación. Bueno, estos son los temas esenciales que ocupan la atención de las cancillerías latinoamericanas, no porque yo lo sepa, sino por lo que se ha ido publicando sobre estos temas en diversos países. La excepción es México. La excepción es México por las razones que voy a referirme ahora. A todos los efectos, México se puede comparar, se van ustedes a sorprender, a un país de la Europa occidental o a un país europeo. Y ahora vamos a los países europeos. Dejo de lado por el momento de los Estados Unidos. En los países europeos hay tres grupos esencialmente desde el punto de vista de la guerra civil española. Aquellos que tienen un interés directo en el devenir de la guerra civil son los países que intervienen activamente en favor o en contra de alguno de los contendientes que tienen intereses geopolíticos y geoestratégicos por lo que ocurre en la península ibérica de la máxima importancia porque no lo olvidemos la guerra civil aparte de que tiene un componente internacional es un peón muy importante en el juego geopolítico y geoestratégico de la segunda mitad de los años 30. Es así, es la ventaja y es el inconveniente de la situación y de la ubicación geográfica de la península que intervienen activamente insisto en la guerra de manera directa o indirecta y que son líderes o seguidores de la política intervencionista o de la política de no intervención. Luego está otro grupo por ejemplo pues Checoslovaquia Polonia Grecia cuyo papel que es importante en ocasiones en la guerra civil es muy limitado porque se concentra en cuestiones relacionadas con el suministro de armas en este caso en los tres casos a la república. Y finalmente el otro grupo que es el que no tienen un especial interés por lo que pasa en España salvo por lo que se refiere a los brigadistas internacionales que combaten al lado de la república en España. Por ejemplo el caso típico es Hungría Yugoslavia Rumania Bulgaria estos países no suministran armamento pero si tienen brigadistas son países en los que hay regímenes derechistas no tienen mucha simpatía por la república pero si les preocupa lo que pasa con sus con ciudadanos. Desde nuestro punto de vista desde mi punto de vista ¿cuáles son los países cuyos archivos son los más significativos? Pues ya se pueden ustedes imaginar Francia Inglaterra Alemania Italia y Rusia básicamente porque aquí hay intervención o no intervención suministro de armamentos o no suministro apoyo político o diplomático a los contendientes presencia militar sobre el suelo y ambiciones ambiciones a influir en el destino permítanme que me exprese de manera un poco ampulosa en el destino español en el destino y México y México porque México tiene un buen servicio diplomático y participa en menor escala por supuesto en los tres parámetros que yo distingo envía hombres envía armamento envía tiene preocupación interna muy 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 clara en el régimen de Cárdenas por lo que pueda ocurrir en la península ibérica es muy activo en la sociedad de naciones y tiene un interés eminente e inmanente Estados Unidos bueno Estados Unidos es un caso muy especial por eso me refiero a él aparte porque no interviene en la guerra civil no interviene en la guerra civil tiene voluntarios la brigada Lincoln en las brigadas internacionales el batallón Lincoln en las brigadas internacionales le interesa lo que pasa en España en términos de sus inversiones que son cuantiosas en la economía española pero practica en lo esencial una política de no intervención definida esencialmente por constroñimientos domésticos independientemente de las simpatías de Roosevelt y de su señora esposa por la causa republicana el hecho es que la política norteamericana en España es un desastre no ayudan a la república tampoco ayudan a Franco pero al no ayudar a Franco al no ayudar a la república en definitiva están condenando a la república a los embates que proceden de las potencias intervencionistas la la cuña norteamericana que últimamente se ha suscitado mucho con razón es el suministro de petróleo a Franco y de camiones a Franco de unidades vamos de camiones camiones Ford General Motors y algunas empresas más pero estos son productos que no caen dentro de los esquemas de la no intervención no son productos sometidos a intervención y por consiguiente pues los Estados Unidos no incumplen ni la política de no intervención de la que no son signatarios ni tampoco machacan una política no intervencionista propio porque siguen la política de no intervención en la práctica y la política de no intervención excluye el material rodante y y y el petróleo por el contrario si son muy restrictivos en lo que se refiere al suministro de aviones todo esto hay todo esto el otro día ayer me parece por cierto Górez habló de un libro que yo conozco de Lucas Medina o Molina que por cierto me han atacado mucho me han atacado mucho yo no no voy a entrar en este tema pero el año que viene yo espero que saldrá a la luz un libro grueso de un ex alumno mío del que yo dirigí la tesis doctoral sobre el suministro de armamento fuera de la unión soviética a la república durante el primer año de guerra que es el crítico el primer año de guerra y y yo creo que hay tanto Permu y como Molina van a salir un tanto mal parados yo yo escribo el prólogo por eso por eso lo he leído y lo conozco eh ¿qué nos interesa a los historiadores de la guerra civil dado el estado de la cuestión en materia de archivos bueno nos interesan en primer lugar las percepciones foráneas sobre la guerra muy importantes muy importantes porque en aquellos años las percepciones de las administraciones cualesquiera que fueran dependían solo limitadamente de la opinión pública respectiva es decir la prensa tenía influencia por supuesto la prensa francesa profranquista sobre todo en los primeros meses de la guerra levanta un pitote tal contra el gobierno de Blum que coarta al gobierno Blum de esto no cabe la menor duda pero esto son los seis primeros meses de guerra después se apagan las se apagan las las pasiones o se reducen las pasiones y aun cuando la política la prensa de derecha sigue dale que te pego poniendo a caldo a la república la administración francesa seguía ya por otros parámetros parámetros los propios de un país maduro de un país que está tratando de conestar la defensa de sus intereses soberanos con una cierta simpatía hacia la república que existe en los gobiernos franceses los constreñimientos de política internacional la necesidad sobre todo imperiosa de no despegarse demasiado del Reino Unido la política exterior francesa o de seguridad francesa en estos años ha sido considerada por algún autor francés como el desastre la catástrofe una política catastrófica bueno lo mismo pasa en el Reino Unido la opinión pública la opinión pública publicada la mayor parte de la prensa las asociaciones de izquierda el partido laborista tienen una gran simpatía hacia la república pero el gobierno de su majestad no tiene inconveniente naturalmente en mentir al parlamento en ocultar muchas cosas que saben y en definitiva hace su política en función de los intereses que considera que considera son los del Reino Unido en Alemania y en Italia la cosa es completamente diferente el gobierno alemán y el gobierno fascista actúan como interesa a sus intereses militares económicos políticos ideológicos y ahí la prensa en el primer tiempo de saludo lo mismo se puede decir naturalmente del caso soviético la guerra de España está en la prensa soviética presente desde el primer momento hasta el último pero quien corta el bacalao pues naturalmente no es la opinión pública soviética ni siquiera la que se publica el estudio de la prensa durante la guerra civil extranjera que es un campo hoy muy 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 activo porque es fácil es fácil es fácil ver lo que se publica en la prensa no hay que ir a archivos claro o a pocos hay que ir a hemerotecas y muchas de estas están ya puestas en línea no pues es instructivo pero no es excesivamente relevante respecto a la política de los países respectivos ese es el primer aspecto la política real seguida por los intervinientes o no intervinientes en la guerra civil española el segundo son las percepciones muy importantes de los contendientes que pasa en España hay que informar de lo que pasa en España de lo que pasa en España y lo que pasa en España para un diplomático profesional pues no es lo que lee en una prensa que naturalmente está sometida a censura ya sea en la zona sublevada ya sea en la zona republicana lo que importa es las percepciones del pueblo y tal y sobre todo las conversaciones con los políticos y jefes militares esto hay los diplomáticos hacen hacíamos nuestros análisis sobre lo que sobre lo que dicen los otros gobiernos las otras autoridades esto es muy importante y luego hay un tercer capítulo o un tercer nivel que son las informaciones globales de naturaleza muy diversa sociológica política económica de las poblaciones por así decir en esto quien se lleva la palma quien se lleva la palma con gran diferencia son los británicos los británicos en primer lugar son los países es el país el país el Reino Unido que determina realmente la posición de lo que hoy denominaríamos países democráticos occidentales hacia la guerra civil española hacia la guerra civil española y los que tienen una información más nutrida más compleja más amplia más rica en informaciones complementarias no sólo de naturaleza diplomática sino también política militar social cultural además es el único los únicos archivos que tienen una característica que yo no he visto en ningún otro en los demás archivos sean italianos sean franceses sean rusos sean alemanes sean norteamericanos pues los archivos están como están los españoles es decir hay una serie de legajos hay armamentos y ahí van todos los telegramas sobre armamentos tal no no es el caso del Reino Unido el Reino Unido tenía yo no sé si lo tiene ahora por supuesto no tengo ni idea tenía un sistema tradicional en el que cada despacho en el que cada despacho daba o cada telegrama o casi todo no siempre no siempre pero por lo general y sobre todo los despachos que suelen estar firmados por los embajadores aunque no los escriban ellos como es lógico dan origen a un expediente y en ese expediente en ese expediente se pone el despacho y tienen una especie de camisa camisa en donde los distintos funcionarios del foreign office que tratan de los asuntos españoles o que trataban de los asuntos españoles escriben sus comentarios escriben sus comentarios de tal manera que es muy es perfectamente fácil con su nombre y apellidos ¿no? es muy fácil seguir el razonamiento que ese despacho genera en la burocracia desde el jefe de negociado hasta en ocasiones el ministro el ministro las reacciones que ese despacho suscita los comentarios que dan y esos son muy ricos para el historiador porque permiten ver la evolución del pensamiento naturalmente se impone el ministro cuando toma su decisión pues se ejecuta y ya está no hay que a veces que llegar al ministro generalmente se destienen cuando llegan a un nivel alto en el subsecretario permanente de estado que es el jefe del servicio exterior durante la guerra civil son dos ser Robert Van Sittar y ser Alexander Cadogan estos son los dos que hay y luego pues están el subsecretario ya no permanente el director general el subdirector general el jefe de sección todos estos aparecen tarde o temprano en la en la en la en cada expediente y eso de manera sistemática además últimamente en los últimos 15 o 20 años los 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 archivos militares los archivos nacionales británicos han puesto todos los todos esos expedientes en libros los han los han encuadernado en grandes libros ¿no? y hay un catálogo puesto al día en donde van por fechas tal a tal fecha de tal a tal fecha las fechas son variables ¿no? así por ejemplo al principio de la guerra civil pues sobre el año 36 pues hay a lo mejor 20 libros ¿no? en el año 32 pues a lo mejor hay 4 ¿no? en los años de la guerra mundial lo mismo pero ahí no están todos los documentos encuadernados de tal manera que el que quiera trabajar sobre la guerra civil dimensiones internacionales sobre la guerra civil pues el primer punto de de acudir para acudir son los archivos británicos ahí está la correspondencia diplomática con otros países no sólo con España por supuesto sino con Francia con Inglaterra con con Estados Unidos en la medida en que se refiere a España un trabajo de chinos en los que vamos los españoles jamás jamás podremos realizar porque eso requiere una inversión en tiempo dinero personal ¿no? que aquí no veo yo no veo yo un horizonte temporal ni en mi generación ni en la de mis hijos ni en la de mis nietos en la que ello pueda verosímilmente ocurrir ocurrir así que mi primer consejo es ¡pum! a Inglaterra al Reino Unido a Londres a Kew para ver un poco la visión y la evolución de las zonas sublevadas y de la zona republicana después el segundo país por importancia por importancia relativa Francia aquí en Francia la cosa ya más complicada porque no hay una unificación de archivos como es el caso de Inglaterra o del Reino Unido hay varios archivos hay un archivo militar hay un archivo de exteriores que mantiene su autonomía hay un archivo nacional en donde hay un la turbamulta de de orígenes administrativos desde la seguridad interior las aduanas el comercio en fin ahí hay hay que visitar por lo menos tres o cuatro tres o cuatro archivos todos en París o muy cerca de París después bueno a los que les interese la intervención italiana la intervención italiana con gran diferencia solo tienen que ir a dos archivos bueno si van a tres mejor son el archivo de la Farnesina para asuntos exteriores la Farnesina se creó una unidad la Farnesina es el hoy Ministerio de Asuntos Exteriores entonces no se llamaba así se creó una unidad que combinaba la acción italiana compleja de los diversos ministerios en una unidad l'Ufficio España y todos o lo que se conserva de l'Ufficio España está en el Ministerio de Asuntos Exteriores luego hay un inmenso volumen pero un inmenso volumen que yo no no recordaba de la aeronáutica del aeronáutica de la regia aeronáutica que tiene toda la información sobre los bombardeos acciones aéreas en la guerra de España están allí y luego están los archivos del 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 ejército de tierra pero con la Farnesina el Ministerio del Ejército y el Ministerio de Aeronáutica se puede obtener una información muy 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 completa Alemania bueno Alemania es el paraíso claro es el paraíso de los investigadores porque los archivos están y crecientemente normalizados modernizados como en el caso del Reino Unido desde hace bueno desde los principios de los años 60 ¿no? principios de los años 60 pero hay también la dispersión hay una gran dispersión y hay por lo menos hay que ir al archivo militar de Freiburg al al archivo diplomático hoy en Berlín entonces cuando yo estaba allí en Bonn y al archivo federal el archivo federal que está en Coblenza y en donde se reúne documentación de los diversos ministerios son archivos muy trabajados muy trabajados yo solo me he limitado francamente a los orígenes de la intervención alemana en España que fue mi tesis doctoral y mi primer libro y luego a un tema por el que yo tengo una predilección especial y que me ha ganado muchos enemigos gracias a Dios que es las responsabilidades por el bombardeo y destrucción de Guernica por el bombardeo y destrucción de Guernica y naturalmente yo he puesto literalmente a parir pero literalmente a parir al hoy ya fenecido general de división del ejército del aire en el ejército del aire Jesús Salas la razaba le he desmontado sus tesis con documentación con documentación y no siempre insultándole porque yo en general no insulto a nadie la gran la gran frontera bueno Estados Unidos Estados Unidos ya ha puesto todo ha sacado todos los papeles sobre la guerra civil son interesantes pero no participaron en ella y por consiguiente hay esa información general de carácter general de carácter diplomático son muy importantes también y además son muy asequibles son muy accesibles y están hoy literalmente pues a tiro de piedra la frontera sigue siendo los archivos soviéticos los archivos soviéticos ahí es una cosa complicada y bueno esto toda la documentación que se reposa en los archivos extranjeros es útil para historia política historia militar historia diplomática y en varias ocasiones pero no siempre para la política interior la política interior porque la política interior de la zona republicana y la política interior de la zona sublevada son de mucho interés para las autoridades respectivas pero ahí no pidan ustedes avance tipo microhistoria historia cultural historia de las mentalidades eso no eso no los archivos extranjeros no penetran en esto la mejor forma y con esto ya termino y espero no haberme superado el tiempo de trabajar para el desentrañamiento de ciertas dimensiones de la guerra civil en la medida en que tienen un aspecto más político militar diplomático es la combinación de las informaciones que existen en archivos extranjeros y los archivos españoles claro los archivos españoles hoy están ya relativamente abiertos no del todo no del todo pero están relativamente abiertos los archivos militares con excepciones con excepciones están abiertos las excepciones son notables pero están abiertos los archivos diplomáticos están abiertos los archivos económicos bueno en la medida en que existen están también abiertos hay masas de documentación la integración de la documentación extranjera con la documentación española es la que permite redondear los enfoques y llegar a afirmaciones novedosas porque en la historia política en la historia militar y en la historia diplomática de la guerra civil no voy a tirarme un farol espero que no crean que exagero pero ya prácticamente todo lo que se pueda saber ya alguien lo ha dicho ya alguien lo ha hecho en algún momento en alguna ocasión en algún artículo en algún libro la tarea en estos ámbitos del historiador estriba en separar el trigo de la paja es decir en encontrar evidencias que permitan apoyar una tesis u otra que permitan descartar afirmaciones y naturalmente cuando se hace esto yo creo que no exagero y con esto ya literalmente termino puedo asegurarles que el canon franquista o lo que queda del canon franquista con escasísimas excepciones si hay alguna salta por los aires salta por los aires no queda nada nada y es por esto por lo que yo cuando era más joven en fin algo más joven ahora ya he llegado al estado de sabiduría en la medida de lo posible he disfrutado mucho atacando a aficionados como el teniente coronel coronel general jesús salas la rozabal y algunos otros nunca he atacado a su hermano ramón salas también general ¿por qué? porque ramón salas era amigo mío muchas gracias bueno pues muchas gracias vamos a abrir un turno de preguntas que ya empiezan a levantarse las manos aquí tengo el micrófono hay varias manos ya ah mira viene por ahí no no tranquilo Carlos que viene por aquí cogemos si les parece bien cojo varias preguntas y trato de responder porque si no suelo extenderme enrollarme y y y preguntan me dejas un papel a ver un papel esto mismo ya Jorge hola ha mentado usted de los archivos italianos la regia aeronáutica el ejército y la regia marina no la farnesina bueno yo no he trabajado en los archivos de marina pero también existen la farnesina es el archivo del ministerio de asuntos exteriores vale pero no ha trabajado nada en en la marina no en la marina no porque para lo que a mí me interesaba de los archivos italianos la marina no venía al cuento no venía al cuento pero hay hay un archivo tampoco he hablado del arquivio central y de lo estato no el arquivo bueno ahí he trabajado pero eso tiene una tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista de la guerra civil y por último ha aumentado a Kowalski es Daniel Kowalski Daniel Kowalski Daniel Kowalski que juicio tiene le merece este historiador bueno tomo más preguntas Kowalski ha mencionado los archivos franceses pienso en particular de los papeles del teniente coronel Morel Morel agregado militar durante la guerra que opinión tiene de estos que importancia le da a estos papeles bien por aquí una duda que tengo cuando ha comentado usted que estaban cerrados a cal y canto los archivos del servicio secreto inglés MI6 yo imagino que los archivos de los otros servicios secretos no sé si están abiertos pero imagino que habrá muchísimos temas que no los tengan en los archivos por la propia indiosincrasia de los servicios secretos de las cosas que hacen a ver alguna pregunta más allí por allí usted habló de los archivos de Rusia de Italia de Alemania Francia e Inglaterra y yo quería saber si hay algo interesante también en los archivos de Portugal por su papel en la guerra civil a ver alguien más por aquí mira José Antonio lo único los archivos clasificados españoles del Ministerio de Defensa que piensa usted que pueden que pueden esconder y que no se quiere que no se quiere revelar alguien más o pasa el profesor Viñas a responder muchas gracias bueno Daniel Kowalski es un buen historiador su libro es su tesis doctoral modificada como todas las tesis doctorales no se ha publicado en el extranjero en inglés salvo en online no sé si después se ha publicado ya en papel pero se publicó en papel por crítica es una tesis que quiere abordar demasiadas cosas a la vez Kowalski no sabe nada de España sabe de Rusia habla ruso pero es una tesis doctoral pues que es quizá una de las primeras mezcla muchas cosas no es que esté malo no está mal pero bueno yo le yo no está a la gente que yo critico no no es de los de los amigos por así decir no bueno usted lee la tesis y se queda un poco con bueno y qué y qué bueno pues eso y qué pero sí es una es un buen libro es un buen libro Morel los papeles de Morel era el agregado militar de defensa el agregado de defensa francés desde el principio de la guerra prácticamente hasta casi el final un hombre monárquico monárquico en la Francia de 1936 era adicionalmente esto es menos conocido jefe del de Sion Bureau en la España republicana es decir el jefe del servicio de espionaje no quiere decir que el espion espiara porque como agregado militar no lo podía hacer pero todas las informaciones desde Sion Bureau iban a su despacho y él las transmitía las pasaba a París y tal bueno era un hombre que se hizo pro republicano durante la guerra civil se hizo pro republicano durante la guerra civil sus papeles que yo sepa yo he visto varios en Van Sen en los servicios en los archivos militares y creo que después hay también la familia tiene él murió en un campo de concentración alemán en la segunda guerra mundial pero guardó papeles que la familia tiene y que ha explotado una historiadora francesa de nombre impronunciable creo en Canber o algo así que es bueno por el nombre probablemente es bretona pero que está publicado está publicado MI6 bueno los papeles del MI6 ya le digo salvo las excepciones de los papeles de Bletchley que están en los archivos nacionales están cerrados el MI5 es el servicio de contraespionaje el servicio de seguridad viene publicando hay también una historia sobre sobre el sobre el sobre este servicio que yo recuerde la tengo en casa en dos versiones además no habla mucho sobre España pero revelan una cosa que no he encontrado en ningún otro sitio que ahora mismo le cuento porque es absolutamente significativa y además es preciosa es una anécdota preciosa vienen desclasificando desde hace unos seis u ocho años dosieres personales de agentes que fueron trabajados que fueron capturados que fueron reinsertados al servicio del gobierno de su majestad muchos de ellos están relacionados son excomunistas o exnazis que tuvieron que ver con España y algunas veces dependiendo de los dosieres claro y de las personalidades pues hay cosas que son muy importantes también tienen desclasificados toda una serie de informes relativos a España me refiero ahora a la guerra civil y en particular a las brigadas internacionales porque como contraespionaje lo que les interesaba era los británicos escoceses galeses ingleses y tal que iban a honoros islandeses que se incorporaron a las brigadas internacionales y esto los sometían a vigilancia luego la asociación de las brigadas internacionales que se creó en el Reino Unido hacia los años 40 fue sometida a una vigilancia superintensiva probablemente había más agentes del MI5 que exbrigadistas y son ricos pero limitados limitados en cuanto a su esfera porque al servicio de contraespionaje realmente lo que le interesaba eran ciertas cosas y a pesar de que a pesar de que estas cosas pueden ser amplias pues su importancia está circunscrita pues a los historiadores de inteligencia y esas cosas la anécdota que le quisiera que no es no lo descubrí yo lo descubrió el autor oficial no recuerdo ahora cómo se llama de la historia oficial del MI5 es que entre 1935 creo recordar y 1937 la secretaria particular y confidencial del secretario general del partido comunista británico Harry Pollitt era una agente del MI5 precioso precioso su nombre no se conoce porque cuando la señora ya no pudo aguantar más la tensión ya no pudo aguantar más la tensión el partido comunista también tenía su servicio de inteligencia y todas esas cosas ya no podía aguantar más pues dijo fue al MI5 y dije mire usted yo quiero desaparecer del mapa entonces le dieron una nueva identidad y la enviaron a Canadá y hoy por hoy no se sabe cuál es su nombre real o el nombre sobre el cual se ha ha continuado viviendo en Canadá el nombre claro de la secretaria se sabe y probablemente era el suyo pero yo no lo recuerdo ahora lo he dicho en alguno de mis libros sobre Portugal bueno yo no he hablado nada de Portugal porque no he trabajado en ellos no he trabajado en los archivos portugueses y claro al no trabajar en los archivos portugueses pues no voy a hablar de ellos son muy importantes han sido muy trabajados han sido muy trabajados han sido muy trabajados por historiadores portugueses y también por algún que otro historiador español ¿en qué medida han sido trabajados los archivos de la PIDE o del antecedente de la PIDE pues eso ya francamente no lo sé no lo sé he ido a Portugal varias veces he traído mis libros que están basados en papeles portugueses pero en los archivos no he trabajado luego los papeles clasificados del ministerio de defensa hombre yo no lo sé yo no lo sé porque precisamente porque están clasificados lo que sí sé pero no lo sé seguro porque yo ya llevo tiempo fuera de España y en esto no he trabajado últimamente es que la ministra de defensa Carmen Chacón dejó puesto para disposición o para decisión del consejo de ministros una desclasificación de unos 10.000 o 12.000 documentos cuyo índice vamos el índice por grandes materias es del dominio público porque alguien lo metió en la red no fui yo a mí me lo dieron que habían sido propuestos por una comisión de historiadores militares y archiveros eso quizá lo sepa Fernando Puey no lo sé y se le había sugerido pues la desclasificación mirando el índice de temas pues evidentemente son muy importantes yo di una batalla por la desclasificación cuando Carmen Chacón dejó de ser ministra de defensa y la sustituyó don Pedro Morenés y fue una batalla que di en público porque yo al señor Morenés no le conozco de nada ni le conozco de nada tampoco conozco a su sucesora Cospedal María Dolores de Cospedal y dado una batalla contra ellos en las redes y en artículos los dos argumentos que dieron que dio Morenés y que retomó Cospedal fueron dos dos uno nos puede crear problemas con países amigos ¿qué países? el Portugal de Salazar el Tercer Reich la Francia de Vichy el protectorado de Marruecos hoy parte del reino de Marruecos la República Italiana los Estados Unidos los Estados Unidos han abierto todos sus papeles casi todos estos gobiernos o países han desclasificado sus papeles la segunda es todavía más patética pero esto dicho por los ministros es que las fuerzas armadas tienen otras cosas que hacer la respuesta pues me alegro mucho de saberlo porque yo me sentiría profundamente preocupado si el ejército español se dedicara a desclasificar papeles bueno yo no sé lo que habrá hecho la actual ministra no tengo ni idea no tengo ni idea he recibido noticias contradictorias pero no puedo decirles nada a alguien que sepa de esto quizá puede o algún historiador militar que se han desclasificado papeles no cabe duda ahí pues vemos que en el paseo Moret hay los los consejos de guerra y muchas cosas más y hay muchos papeles desclasificados en Ávila lo que lo que pertenecía al servicio histórico militar en Santa Cruz de Marcenado pues se ha fotocopiado o filmado para dejarlo en Madrid y los papeles originales han ido a Ávila y está el archivo general militar de Segovia y está el archivo general militar de Guadalajara y están los archivos territoriales de bueno yo he trabajado algo en el de en el de Tenerife sé que Paco Espinosa por ejemplo ha trabajado mucho y Gilón Dubilla en el de en el de Sevilla y algunos otros han trabajado en otros archivos Grandío ha trabajado en el de La Coruña es decir que hay cosas abiertas yo no he trabajado hay por eso tampoco he hablado de ellos pero 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 los los papeles clasificados por definición están clasificados y todos los esfuerzos del PNV y de algunas otras fuerzas políticas pero lideradas por el PNV para conseguir la desclasificación completa por lo menos hasta el año 1968 de estos papeles ha topado hasta ahora con una resistencia de casi todos los demás partidos creo que en la última etapa ya se había empezado a generar un consenso de que había que desclasificar porque fíjense ustedes lo que es este país y las paradojas de este país también las hay en otros países pero bien yo conozco esta paradoja en la guerra como después la administración española pues dependiendo del grado de confidencialidad de los papeles o de los documentos pues hay una gradación confidencial reservado no sé ahora como es secreto top secret bueno eso es en todos los países en la guerra pues siendo guerra pues como usted comprenderá los papeles reservados o confidenciales o secret pues abundan abundan por definición después pues el trámite ha seguido igual yo cuando estaba en exteriores en el ministerio de asuntos exteriores y he estado luego en en la en la en la reper en tal pues ponía un sello según me pareciera a mí bien o mal confidencial ¿por qué? pues porque para que en fin las informaciones contenidas hay un secreto los papeles ya clasificados de secreto o de top secret pues esos tienen un trámite especial ¿no? circulan en sobres cerrados no los ve cualquiera uno pone para el conocimiento del ministro para el conocimiento del subsecretario para el conocimiento de yo que sé bueno pero eso se hace hay normas pero al menos en los ministerios civiles que yo conozco las normas pues no se observan a rajatabla en los ministerios militares no lo sé porque yo no he trabajado nunca en un ministerio militar pero supongo que por el estilo quizás con más rigidez en los ministerios militares pero entonces al estar clasificado un papel como secreto le cae encima la ley de secretos oficiales que es del año 1968 con un pequeño retoque de 1977 o 78 en la pre transición y eso tiene que ser desclasificado por el consejo de ministros usted comprenderá pues no va uno a llevar un papel un ministerio al consejo de ministros para que el ministro de la desclase diga pues que se desclasifique eso es imposible no va a ir no iría nunca al consejo de ministros iría a la comisión de subsecretarios pero pero se aplica abusivamente la ley de secretos oficiales de 1968 a documentos muy anteriores a 1968 es decir es una aplicación retroactiva de una ley limitativa por consiguiente claro las tensiones ahí son bueno pues que se desclasifiquen hasta 1968 así como así paf y luego a partir de 1968 que se aplique la ley con efectos retroactivos si es que se hace con efectos la nueva ley de secretos oficiales que salga del parlamento y del gobierno pues este año que viene o dentro de dos años si alguna vez llega a salir eso sería lo normal ya con normas claras copiadas o no copiadas de la experiencia comparada porque todos los estados de europa occidental tienen el mismo problema que hay que guardar una cierta confidencialidad de temas delicados hay que dejar pasar un plazo de carencia y el derecho a la información que figura en el artículo 105b o 103b de la constitución española bueno pues no se ha hecho mucho la práctica según ha ido según acaba de exhibirse en un archivo en un libro blanco sobre los archivos españoles que publicó han publicado recientemente la fundación largo caballero y la fundación primero de mayo pues ha ido más bien hacia atrás bueno no puedo decir más yo les revelo un secreto y si hay aquí algún militar pues que me que me que me responda ¿no? yo me sentiré muy feliz me sentiré muy feliz el día en que un ministro de defensa un ministro de defensa diga se abren los archivos de los consejos militares de los tres ejércitos hasta desde el año 1968 lo que sé es igual a mí me interesa la guerra un poco la posguerra pero bien han pasado ya entre pitos y flautas 70 años 70 años en fin ahora los archivos de los servicios secretos bueno archivos de gobernación Arostegui estuvo tratando de conseguir acceso a los archivos de la gobernación de gobernación y nada tururú tururú no lo he conseguido para ver la represión para ver la represión en la posguerra hay que conservar yo creo que hay que conservar una cierta confidencialidad en las comunicaciones claro pero hay un límite también en la confidencialidad la tendencia actual hoy hoy en los países de la Unión Europea por lo menos en el núcleo occidental es 30 años de cierre excepcionalmente 25 lo normal 50 años para relaciones exteriores política de defensa estas cosas que son más bien de los ministerios de Estado los ministerios de Estado excepcionalmente 75 años 75 años pero eso ya muy excepcionalmente por ejemplo la política de defensa nuclear francesa 75 años a los 75 años se abren los archivos muy 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 excepcionalmente 100 años 100 años 100 años pero eso yo me he encontrado con algunos recientemente con algunos papeles que tienen un plazo de cierre de 100 años pero se permite la la petición de de examen hace hace una semana he recibido la agencia de que administra la la freedom of information act del reino unido me ha dicho el el documento que quiere usted ver y tal y cual tiene se le deja me ha costado tres meses de espera el plazo son 20 pero me han pedido me han concedido prórrogas bueno lo hemos estudiado y tal y recibirá usted acceso a un documento del que se han omitido ciertas ciertas partes que se ponen en negro y que tienen que ver con la actuación de los servicios de inteligencia del gobierno de su majestad pues muy bien pues ya está cuando vuelva ahora la semana que viene a Bruselas enviéndelo en fotocopia por favor o en digital bueno eso es lo que hace un país normal eso es lo que hace un país normal desde el punto de vista de los archivos desde el punto de vista de acceso a archivos entonces me pueden decir que Piñez es un exagerado este no es un país normal no es un país normal no somos un país normal seremos muy simpáticos y muy normales en otras esferas en el acceso a archivos no somos un país normal ¿y por qué? ¿por qué? al cabo de 40 años de democracia de sistema democrático habiendo demolido las estructuras institucionales en parte jurídica del franquismo ¿por qué? ah es un misterio encerrado tras siete llaves créanse de las llaves del sepulcro del CID bueno se nos ha hecho es que se nos está haciendo muy tarde es que de verdad bueno sea pero pero es que tenemos una sesión después se está haciendo muy tarde y hay un café esperando preparando y todo se está retrasando bueno mire usted el 80% de los archivos de la Fundación Nacional Francisco Franco están digitalizados y se pueden consultar en Salamanca en el Centro Documental de la Memoria Histórica yo los he consultado allí puede que sea en vez del 80 es el 85 no estoy seguro ¿por qué no se digitalizó el 20% o el 15% restante no lo sé pero no son los papeles de Franco no son los papeles de Franco son los papeles de la Secretaría del Gobierno de la que fue en fin primer ministro el general Franco hasta el año 1973 que a su muerte pues había el rampló y se llevó ordenó que se llevaran con ellos 30 o 40 camiones o 20 camiones o lo que sea y están en la Fundación Nacional Francisco Franco que los guarda como un tesoro y donde son consultables entre otras razones porque algún alma bondadosa que yo no conozco consiguió el inventario de los papeles digitalizados y lo puso en línea lo puso en línea y claro ya una vez en línea pues la propia Fundación Nacional Francisco Franco los ha puesto también en su web porque tampoco pero ¿por qué? pues no lo sé ¿qué se va a hacer con ello? pues tampoco lo sé y son consultables yo dirige una tesis doctoral en que el doctorando la base fundamental de su documentación la había sacado de la Fundación de la Fundación Nacional Francisco con una documentación y editaron las cosas de un servicio de información de Carrero bueno hemos de terminar también diría que aparte de lo de defensa yo ya lo denuncié el otro día lo del Ministerio de Interior el acceso al archivo del Ministerio de Interior es para darle a comer aparte también los ministerios de Estado bueno pues una cosa a ver profesor Botti una cosa Alfonso muchas gracias bueno yo he trabajado en archivos al albur o en función de mis deseos o necesidades de investigación es lo lógico y es lo normal es lo normal no he tenido demasiada curiosidad lo cual no significa que no sea importante ni por el papel de la Iglesia Católica ni por lo que los papeles de la Iglesia Católica puedan recibir que serán probablemente de una riqueza extraordinaria a los archivos vaticanos han ido otros historiadores españoles italianos y de otras nacionalidades pero yo no he sentido la necesidad de ir a los archivos vaticanos en los cuales el acceso no es difícil pero tampoco es fácil entre otras razones porque tienes que pedirlo con mucha antelación y yo pues francamente lo que yo voy a saber lo que yo voy a hacer dentro de un año que era el plazo que se daba para consultar la última vez que yo me acerqué al tema pues yo no sé si viviré dentro de un año y como mire usted a mí dentro de un año bueno pues vamos a ir siendo un cuarto de hora estamos de vuelta para que no se retrase esto mucho nos está esperando un café y esto se está retrasando gracias gracias gracias